Yo tengo cuatro claveles, uno por cada motivo El encuentro, tu mirada, mi secreto, nuestro olvido Estoy jugando con fuego y en la yema de los dedos Tengo el tacto de los días, tengo el tacto de las noches Tengo el tacto de los dos Es inmoral sentirse mal por haber querido tanto Debería estar prohibido haber vivido y no haber amado Por eso tiraba un beso Que sigo preso a nuestro encierro Jugar con fuego Si me quedé sin aliento Y no pude dar contigo Va a venir la noche negra para quedarse conmigo Porque jugando con fuego puede ser que te lastime Puede ser que te lastime, puede ser que sufra un poco Y nos quememos los dos Es inmoral sentirme mal por haber querido tanto Debería ser prohibido haber vivido y no haber amado Por eso tiraba un beso Tiraba un beso Que sigo preso a nuestro encierro Jugar con fuego ¡Ajá! Estás jugando con fuego por un tango así Y muy juntitos los dos Para vos, reina